Tijuana y Francia refuerzan los lazos para fomentar el intercambio cultural y económico. Elizabeth Betton-Daleg, embajadora de Francia y México, visitó hoy al alcalde de Tijuana, Carlos Bustamante. Hablaron del desarrollo económico y de las mejoras notables en cuanto a seguridad. Ello, anotó la diplomática, será factor para aumentar inversiones francesas en materia de energía renovable e infraestructura.